Bien, en el anterior vídeo vimos que cuando nuestro modelo teórico estaba sometido a restricciones lineales de la forma c por beta igual a gamma, entonces en ese caso la mejor estimación que podíamos hacer para beta ya no era b, sino que era bc, y ese bc lo podíamos calcular de esta forma. Era b, más x traspuesta por x a la menos 1 por c traspuesta, por c, x traspuesta x a la menos 1, c traspuesta a la menos 1, multiplicado por gamma menos c por b. Bueno, pues vamos a continuar viendo qué consecuencias tiene esto sobre el resto de elementos presentes en el modelo de ajuste. En particular, cuando el vector estimación de beta era b, si queríamos predecir o estimar los valores de la variable dependiente, lo que hacíamos era multiplicar la matriz x por b. Pero claro, ahora, como b ya no es la mejor estimación, sino que esa mejor estimación es bc, sustituiremos aquí bc, y esto ya no será y con sombrerito y estimada, sino y estimada con las restricciones. Así que esta será la nueva fórmula para calcular las estimaciones de la variable dependiente en un modelo en el que hay restricciones lineales. Respecto a los residuos, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues los residuos, el vector e, se calculaba haciendo los verdaderos valores de y menos las estimaciones, pero dado que ahora estas estimaciones son con restricciones, estos residuos también serán con restricciones, es decir, los residuos con restricciones vendrán dados por i menos x por bc. Y finalmente, la suma de cuadrados de residuos que calculábamos haciendo e traspuesta por e, pues se convertirá ahora en la suma de cuadrados de residuos con restricciones, que vendrá dada por e c traspuesta por e c. Bueno, resulta evidente, yo creo que ya tiene que quedar muy claro, que esta suma de cuadrados de residuos, dado que es una suma de cuadrados de residuos con restricciones, tiene que ser necesariamente mayor o igual, mayor o igual en la suma de cuadrados de residuos en el caso en que no haya restricciones. Bueno, pues vamos a dedicar el resto de este vídeo a calcular cuál es el incremento que se produce en la suma de cuadrados de residuos por el hecho de añadir las restricciones, es decir, este incremento será la diferencia entre la suma de cuadrados de residuos que tenemos en un modelo con restricciones y la suma de cuadrados de residuos que tenemos en un modelo sin restricciones. Intuitivamente se ve que esto tiene que ser mayor o igual que cero, pero lo vamos a comprobar en este vídeo y además vamos a encontrar una expresión que nos va a permitir calcular este incremento en la suma de cuadrados de residuos sin necesidad de calcular por una parte este y por otra parte este y hacer la diferencia, sino con una fórmula directa. Bien, pues para conseguirlo vamos a escribir f, como hemos visto que f es y menos xbc, y vamos a sustituir bc por su valor que lo tenemos aquí, bc hemos visto que es todo este vector con lo cual nos quedará que f es igual a y menos x multiplicado por todo esto, b más x transpuesta por x a la menos 1 por c transpuesta por c transpuesta por c transpuesta por c transpuesta por gama menos c por b. Bien, vamos a dejar un poquito de espacio para ver lo demás y ahora vamos a ir haciendo esta operación poco a poco con lo cual vamos a tener que el vector de residuos con restricciones es y y ahora hacemos x por b menos x por todo aquello, x transpuesta por x a la menos 1 por c transpuesta por c, x transpuesta x a la menos 1 c transpuesta a la menos 1 gama menos c por b. Bueno, pues identificamos fácilmente que este elemento que tenemos aquí es el vector de residuos sin restricciones y menos xb, ya esta parte de aquí para no escribirla cada vez vemos que es un vector, esto empieza n, esto es nk más 1 y esto termina k más 1, 1, luego es un vector n1 a todo este vector n1 lo vamos a llamar k, simplemente es por comodidad, por no tener que escribir cada vez todo este conjunto de letras, con lo cual hemos llegado a ver que el vector de residuos es c, este vector de residuos se puede expresar como el vector de residuos de siempre menos un vector, el vector de residuos con restricciones es el vector de residuos sin restricciones menos este elemento que tenemos aquí. Bueno, pues siendo esto así luego tendremos que recordar que es k, este k es este de aquí, luego tendremos que recordarlo si queremos calcular la suma de cuadrados de residuos con restricciones como hemos visto, pues esto se consigue haciendo el vector de residuos con restricciones transpuesto por el vector de residuos y ahora sustituyendo lo que acabamos de hacer aquí, que f es igual a e menos k esto lo podemos escribir así, e menos k transpuesto por e menos k y desarrollando esto nos queda e transpuesto por e menos e transpuesto por k menos k transpuesto por e más k transpuesto por k bueno, pues vamos a empezar por comprobar que estos dos elementos que están aquí este y este son nulos ambos valen cero bueno, se ve que uno es el el transpuesto del otro, con lo cual simplemente vamos a tomar este k transpuesto por e y vamos a ver que k transpuesto por e es cero en efecto, k transpuesto por e es igual a si tomamos k, este k que está aquí y lo transponemos iremos transponiendo todo esto de aquí y al final nos quedará por x transpuesto luego nos queda una cosa así que en este momento no importa demasiado y terminará por x transpuesto este es k transpuesto y luego nos falta multiplicarlo por e luego en este k transpuesto por e al final tenemos esta parte x transpuesta por e pues vamos a ver que x transpuesta por e vale cero porque resulta que x transpuesta por e es igual a x transpuesta por y menos xb y esto es x transpuesto por y menos x transpuesto x por b y como resulta que b es x transpuesta por x a la menos uno por x transpuesta por y nos encontramos con que aquí tenemos la identidad y esto es x transpuesta por y menos x transpuesta por y igual a cero con lo cual hemos visto hemos demostrado que este elemento de aquí es cero así que lo podemos eliminar y este también es cero y en definitiva la suma de cuadrados de los residuos con restricciones es igual a la suma de cuadrados de los residuos sin restricciones más k transpuesta por k con lo cual teniendo en cuenta que el incremento en la suma de cuadrados de residuos es la diferencia entre SCRC y SCR pues concluimos que este elemento de aquí este sumando k transpuesta por k es el que nos mide el incremento en la suma de cuadrados de residuos luego el primer hallazgo y lo vamos a poner aquí es que el incremento en la suma de cuadrados de residuos es k transpuesto por k y evidentemente al ser el cuadrado del módulo del vector k por definición esto es necesariamente mayor o igual que cero con lo cual ya hemos demostrado que siempre que añadimos restricciones la suma de cuadrados de residuos crece bueno pero podemos hacer algo más que es encontrar una expresión para este incremento en la suma de cuadrados de residuos ¿cómo lo podemos hacer? pues simplemente copiando copiando el valor de k y transponiéndolo y multiplicando por el mismo con lo cual tendremos que el incremento en la suma de cuadrados de residuos es igual a k lo tenemos aquí arriba es este este es k así que lo vamos a copiar aquí x por x transpuesta por x a la menos 1 por c transpuesta esto vamos a hacerle una llave mejor por c por x transpuesta por x a la menos 1 por c transpuesta a la menos 1 por gama menos c por b esto lo tenemos que transponer y ahora multiplicarlo por el mismo x x transpuesta por x a la menos 1 por c transpuesta por c x transpuesta x a la menos 1 por c transpuesta a la menos 1 por gama menos c por b bien, ahora ya podemos dejar un poco de sitio para poder desarrollar esta expresión y si comenzamos a transponer este primer elemento de aquí tenemos que comenzar por la derecha esto resultará ser igual a gama menos cb transpuesto por esta matriz de aquí que sabemos que es simétrica con lo cual al transponerla se queda igual c x transpuesta x a la menos 1 c transpuesta a la menos 1 luego por la transpuesta de c transpuesta es decir por c esta que sabemos que es simétrica y por tanto se queda igual x transpuesta x a la menos 1 y luego x transpuesta y ahora seguimos con esta parte de aquí por x por x transpuesta por x a la menos 1 por c transpuesta por c x transpuesta x a la menos 1 c transpuesta menos 1 gama menos c bueno y ahora si nos fijamos bien pues vemos fácilmente que aquí tenemos una matriz multiplicada por su inversa lo cual es la identidad y eso hace que tengamos toda esta matriz aquí multiplicada por su inversa lo cual también es la identidad lo que nos lleva a concluir que el incremento en la suma de cuadrados de los residuos es igual a gama menos cb transpuesto por esta matriz c x transpuesta por x a la menos 1 por c transpuesta a la menos 1 por gama menos cb y esta es la fórmula que nos da el incremento de la suma de cuadrados de residuos aunque es cierto que en muchos libros pues estos términos aparecen intercambiados en lugar de aparecer aquí gama menos cb aparece cb menos gama y también aquí lógicamente es lo mismo sería multiplicar por menos 1 y por menos 1 pero bueno por dejarlo como en los como aparecen muchos libros de texto pues la fórmula para el incremento de ese cr sería cb menos gama transpuesta por c x transpuesta x a la menos 1 por c transpuesta a la menos 1 por cb menos gama como digo las dos fórmulas son absolutamente equivalentes porque la que está en verde se consigue de la que está en amarillo multiplicando dos veces por menos 1 una para cambiar el orden aquí y otra para cambiar el orden aquí con lo cual todo queda igual bien pues esta fórmula nos permite calcular el incremento en la suma de cuadrados de residuos cuando añadimos restricciones ya hemos visto que este incremento siempre tiene que ser positivo no puede descender la suma de cuadrados de residuos se puede quedar igual y vemos que este incremento depende de que b satisfaga o no las restricciones cbta igual a gama si este b es una solución de cbta igual a gama es decir si cb es igual a gama entonces este término de aquí y este término de aquí serían nulos y el incremento en ese cr sería nulo es decir si la solución sin restricciones la satisface pues lógicamente añadiendo las restricciones no perjudica al modelo y no incrementa la suma de cuadrados de residuos sin embargo si b se encuentra muy lejos de satisfacer estas restricciones y por tanto cb es muy diferente de gama este elemento de aquí será muy grande y este también que es el mismo y entonces el incremento de ese cr será muy grande debido a que efectivamente las restricciones perjudican terriblemente al modelo y eso se refleja en un fuerte incremento en la suma de cuadrados de residuos y eso se refleja